Se trata del Canadian Stays con sabor internacional. Dos irlandesas, dos francesas y una argentina en la carrera. En este momento favorita la número 6, Flurtenbridge, con Flavion Pratt, la irlandesa. Se promete en este momento 5-20. Su máxima rival, de acuerdo a las apuestas, la número 3, Crystal Cliffs, la francesa, con Rafael Hernández a bordo. Allí viene a la argentina, Bella Gamba, ganadora clásica grado 1 en su país de origen. Montada por Vincent Chaminot. Todos listas. Una mille y un octavo. Se fueron las del Canadian Stays en Woodbine. Daily Racing forma en español. En el último lugar está quedando Barkin. Abrió el gate, la número 4, Angelou, es la que viene a dominar la competencia. Flurtenbridge muy cerca del paso. Y ahora se mueve la irlandesa Feb Rover. Viene a poner presión y estas dos, Angelou y Feb Rover, son las que deciden luchar la delantera. Ya se relajó Flurtenbridge en el tercer lugar, con las orejitas paradas. En el tercer lugar, en el cuarto, vemos por dentro a Money for Row, la número 1. En el quinto, Crystal Cliffs, bien colocada a unos 4 cuerpos, 5 cuerpos de la delantera. Después está Barkin, acompañada de Key Flower por el lado exterior de la pista. Y en el último quedó la argentina, Bella Gamba. Pasaron los primeros 400 metros de esta competencia con Angelou al frente. Angelou está 14 por 1 en las apuestas y mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Feb Rover. Money for Rosa, como don el tercero, acompañando a Flurtenbridge. En el quinto, vemos en estos momentos a Crystal Cliffs. Luego está Barkin por fuera. En los últimos dos lugares siguen Key Flower y Bella Gamba. Cuando pasaron los 600 metros finales, sigue la dura lucha por el primer lugar. Feb Rover pone la cabeza al frente, pero sigue insistiendo por dentro. Angelou, a tres cuerpos, comienza a acercarse Flurtenbridge, la irlandesa. Money for Row en la pelea también. Allá viene Crystal Cliffs, la francesa. Cuando vienen a girar la última curva y a entrar en plena recta final, no aparecieron los parciales de la competencia. Así que no los hemos nombrado. Está por fuera Crystal Cliffs, la francesa. Viene a pelear la delantera con la irlandesa Feb Rover. En el tercero, está terciando en la lucha Flurtenbridge. Para el cuarto, trata de atropellar Barkin. Domina Crystal Cliffs con Rafael Hernández, pero Feb Rover no se entrega. Feb Rover vuelve a la pelea por dentro. En el tercero, Flurtenbridge. Feb Rover adentro. Afuera, Crystal Cliffs. Gran final en el Canadian Stakes. Dominó Crystal Cliffs. Mató en sentencia a Feb Rover. Crystal Cliffs, la francesa, con Rafael Hernández. 124 libras. No importaron para doblegar en ese cabeza a cabeza final en el Canadian Stakes. En tiempo de 1.47.1 para la distancia de 1.800 metros. Gran final, primer gran final que tenemos en la tarde de hoy, Potro.